Por eso vamos a ir. ¿Vamos para allá o qué? Vamos a dejar de ahí tomando el zoo. Vamos a dar uno que lleva aquí. Vamos a pillar el nico. ¿Dónde vas? 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 ¡Chase! ¡Tirate ya, hombre! Yo también tengo cámara. ¿Vas a meter agua, no? ¿O métela? Pétela en el agua, socio. Estos están dando agua, lavarse. Estos están dando agua. Para ya, cártame de cabeza. Me gusta el macho velado y entra agua Vale, vale Vamos la hora Aaaaay Aaaaay Aaaaaaay Aaaaaaay Aaaaay Cuenta cuando estas de aquí Aaaaay Aaaaaaay Aaaaaaay Aaaaaay Aaaaaaay ¿Se va a tirar? Borteneta, ahí va la borteneta Tira pa'l lado, venga, para ello Venga, tírate Tira pa'l lado, venga, tírate